Canasta básica alimentaria, ¿cuánto cuesta lo que comemos? Usted que hace las compras a diario en el hogar lo tiene clarísimo, ¿no? Sobre todo cuando tiene todos los meses que desembolsar tal vez un poco más que el mes anterior para conseguir los mismos productos. Y que en algunos casos ha tenido que tomar la decisión de cambiar de marca, de ir a segundas marcas o de comprar al menudeo para poder llegar a fin de mes. Vamos a ir con la primera de las placas. Esta canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Arrancamos canasta básica total, provincia de Mendoza, 21.318 pesos. Corresponde al mes de octubre, datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Gobierno de la provincia. Canasta básica total, más de 21.000 pesos aquí en la provincia de Mendoza. Esto, como siempre, ustedes saben, son valores en referencia a una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños. La canasta básica total subió un 8.4% respecto al mes de septiembre y contempla, como señalábamos, los gastos totales para una familia tipo de cuatro personas, dos adultos, dos niños, en cuanto a lo que tiene que ver con satisfacer las necesidades alimentarias más las otras que son básicas, como pueden ser salud, vivienda y transporte. Recién hablábamos de la canasta básica total. Hablamos ahora de la canasta básica alimentaria. 7.894 pesos corresponde al mes de octubre, significa un 9,3% más que en septiembre. Esto que incluye carne, huevos, verduras, lácteos y todo lo que se necesita para comer aquí en la provincia de Mendoza. Datos también a nivel local. Fíjate, casi ha tenido entonces, apenas por debajo, pero casi un 10% de aumento respecto al mes anterior. Tal vez podríamos llegar a decir uno de los aumentos más significativos del año, mes a mes, para lo que tiene que ver exclusivamente con los alimentos. Y que esto es lo que golpea a las familias más humildes. Porque ustedes saben que casi todos los ingresos de las familias que están en la línea de pobreza y más aún en la línea de indigencia, van directamente a cubrir solo las necesidades alimentarias. Entonces golpea durísimo que haya aumentado y tanto en este tipo de producto. Y vamos con la canasta básica total a nivel Buenos Aires, capital federal. Estos son números del INDEC. Recién vimos todo lo que es Mendoza. Canasta básica total, INDEC, organismo oficial del gobierno de Mauricio Macri. 24.241 pesos. Se disparó un 7,5% en octubre. Y esto es lo que necesita una familia para no ser pobre. Y va todo el ritmo de la inflación. Estos números corresponden a Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, números oficiales del INDEC. Hicimos una comparación. Lo que pasa en la provincia de Mendoza y también a nivel nacional. 24.241 pesos. Entonces se disparó 7,5% en octubre. Es un número bastante elevado también. Pero no deja de ser preocupante que los alimentos están entonces mucho más altos aquí en la provincia de Mendoza, ¿no? Lógico, lógico. Va todo el ritmo de la inflación. No es una sensación. Todo subeo, combustibles, servicios en general. Y por supuesto, los alimentos y bebidas en toda la República Argentina traducidos en estos números. ¿Y qué significan estos números? Cada vez más pobres en el país.